Hoy todo lo que dibujemos se va a hacer real Tendremos que intentar salvar a mi personaje de distintas muertes muy dolorosas Con el poder de la imaginación y un lápiz mágico Podremos dibujar líneas y modificar el escenario a nuestro gusto para poder salvar a nuestro personaje Tendremos que intentar llegar al nivel 50 lo más rápido posible Pero ojo, porque también hay maneras muy creativas de dibujar para matar a nuestro propio personaje Espero que lo disfrutéis, vamos allá Muy bien, pues ya estamos por aquí, vamos a ver cómo podemos salvar a este pequeño individuo Ok, ahora mismo esta mano nos está indicando que tenemos que dibujar una pequeña línea recta Pero nosotros podemos hacerle caso o hacer lo que queramos Ya que como tenemos la habilidad de dibujar todo lo que queramos Podemos hacer, por ejemplo, un círculo por aquí Mientras cuente lo suficiente para que esta persona no se muera, todo cuenta Pero obviamente nosotros vamos a seguir así durante un rato Para poder avanzar unos cuantos niveles y luego empezar a hacer atrocidades Ok, vale, ahora mismo vemos a este pobre chaval que está a punto de morir devorado Y nosotros tenemos que salvarle, obviamente Así que creo que esta vez vamos a intentar empujarle un poquito Y vamos a hacer, por ejemplo, esto de aquí Y mirad cómo se cae ¡Hola! Bueno, igualmente cuenta como que le hemos salvado, así que todo perfecto ¿Puedes darle una mano? Por supuesto Aquí vemos que hay dos radiales a punto de matarle Pero no pasa nada, nosotros estamos preparados para todo En este caso voy a hacer como una pirámide, pero voy a hacer la inversa Ahí está Y cuenta perfectamente Eso, que en un momento ¡Oh! Mira, mira, no se muere, así que todo bien Madre mía, si es que soy increíble, macho Yo puedo salvar a cualquiera en cualquier situación ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Oye, un momento Vale, parece ser que una persona está atrapada en un portal Y tenemos que intentar hacer que este tío pare en un momento Vale, voy a intentar calcular más o menos en el momento en el que está en el aire Aquí No, espera un momento, tengo que hacerlo bien Ah, sí No, espera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un momento? ¿Qué? Espera, espera, no me he enterado ¿Qué tengo que dibujar? Tengo que dibujar en cima del portal ¡Ah! Vale, ya está ¡Ostras! Lo he salvado de chiripa No tengo ni idea de lo que he hecho Vale, tenemos que prevenir la explosión Vale, creo que solamente hay una manera de poder hacerlo Y es dibujando esto por aquí Ahí está ¡Oh! Sí, perfecto Vale, ahora veo que estas dos paredes de aquí van a intentar cerrarse Nada más terminemos nuestro dibujo Así que vamos a ver cómo podemos salvarlo Yo supongo que si hacemos como un pequeño cilindro, ¿sabes? Como una pequeña cúpula donde podemos encerrar a este tío Se salvará perfectamente Vamos a probar, vamos a hacer así ¡Pumba! ¡Oh! ¡Vamos! Madre mía, qué bueno que soy, ¿eh? En un momentito ya nivel 6 Vamos a ver si podemos llegar al nivel 100 Vale, ¿cómo podemos salvar a este tío? Parece ser que si le dejamos caer Vamos a probar ¡Exacto! Se caen los pinchos y muere por completo Así que creo que lo más inteligente sería intentar cubrir los pinchos Vamos a ver si podemos hacerlo así ¿Cómo? Hermano, ¿cómo que no ha contado? O sea, que si se va de la imagen también muere ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Qué bueno que soy! Vale, ahora van a venir dos piedras gigantes intentando aplastar a mi colega Pero nosotros no le vamos a dejar hacerlo Simplemente hacemos esto por aquí ¡Pumba! ¡Ya está! ¡Súper facilito! Todo lo que dibujamos se hace real Pero tengo curiosidad ¿En el futuro podremos crear, por ejemplo, un arpón o algo así Que podamos matar a nosotros, a nuestro propio personaje? No tengo idea, ya lo veremos más adelante Pero por ahora vamos a tener que intentar salvar a este tío De estas dos balas que van a ir directamente hacia él Vale, a ver, ¿cómo me las apaño? Supongo que si solamente hago esta línea de aquí ¡Ah! Pues sí que funciona No, espera un momento, ¿le disparan otra vez? ¡Ah! ¡No! ¡Así que funciona! Pues todo es perfecto, ¿eh? Pues todo es perfecto Vale, ahora tenemos un mentirador Que va a llevar a esta señora a estos pinchos Así que creo que si hacemos esto por aquí Ya la cubrimos perfectamente ¡Oh! ¡Un momento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡A la mierda! Vale, no, espera, espera Tengo que intentar hacer algo ¡Qué joder! Vale, así creo yo ¡Me cago en todo! A ver, ahí Vale, ¿pero qué? Un momento, ¿cómo hago esto? Vale, tengo que hacerlo chiquitito ¿Pero qué? Hermano, que es imposible ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Vale, vale ¡Oh! Vale, lo he hecho, no sé cómo, ¿eh? Pero no lo entiendo ¿Por qué hasta ahora el palo no ha matado a ninguno de mis personajes? Y ahora sí Ok, vale, tenemos que salvarlos Tengo una idea Voy a intentar hacer esto por aquí Ahí está ¡Anda, mira! Hemos movido a la bala aquí abajo ¡Ostras! A ver, ¿cómo hago esto yo ahora? A lo mejor cubriendo la bola de esta manera, así ¡Oh, la mierda! Vale, no, de esa manera no Tenemos que buscar otra A lo mejor cubriendo a nuestro personaje ¡Oh, sí! Se ha quedado pillado el palo Vale, a lo mejor si dibujamos abajo de esta línea negra Podemos llegar a bloquear nuestro dibujo Por lo cual así no se moverá mucho Vale, tenemos que hacer que este gato llegue a este lado Creo que solamente haciendo un pequeño puente ya contaría, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Todo bien? ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Vale, ahora tenemos que proteger al rey de un ninja vaquero No sé lo que es esto Pero vamos a ver cómo nos las apañamos Voy a intentar hacer un dibujito algo mejor Voy a hacer un pequeño tobogán por este lado A ver si funciona Vale, no funciona Voy a hacer esto ¡A ver, un momento! ¡Ahora! ¡Pu! Vale, la línea negra de aquí abajo nos sirve bastante como para hacer palanca, ¿eh? Bueno saberlo, bueno saberlo ¡What the fuck! A ver, a ver, ¿cómo voy a proteger a este señor? Vale, aquí tenemos a la parca Que le veo que le va a clavar una gran cuchilla a este pobre señor que es todo chiquitito Vale, voy a intentar dibujar una pequeña línea Que atraviese el palo este negro A ver si así conseguimos hacer palanca Como hasta ahora ¡Mira! ¡Ostras! ¡No sirve que flipas! ¡Uh! Vale, se me están ocurriendo muchas cosas Vale, ahora mismo a este tío Supongo yo que le va a tirar una bomba a este señor Pero tengo una idea mejor Vamos a intentar hacer así ¡Y bomba! ¡Todo! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿A quién vas a explotar tú? Yo soy el rey de las explosiones A mí nadie me explota ¡Oh, my God! Vale, esto creo que es súper fácil Simplemente hacemos un pequeño circulito por acá Y... ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? A ver, a lo mejor si lo hago así ¡Ah, sí! Ahora sí ¡Perfecto! Si es que soy un genio ¡Ahí va! ¡Un tirachinas! No me digas que me va a tirar esa bola, hermano A ver, entonces, ¿qué hago? Vale, tengo una idea Voy a intentar hacer esto, ¿vale? Voy a meter el dibujo por el palo este negro ¡Ay, no! Ya lo puedo meterlo Claro, como ahora es mucho más grueso ¡Oh, fuck! Me voy a confiar en mí mismo ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Dios, qué máquina que soy! Y ojito Que en un momento ya hemos llegado al nivel 20 Llegar al nivel 100 No va a ser nada, nada difícil O eso es lo que me espero A saber si nos encontramos algo peor Vale, esto creo que es bastante fácil Voy a intentar hacer un dibujo Un poquito más intelectual Voy a hacer un pico, ¿vale? Por aquí abajo Luego, ahora que está tocando el suelo Voy a tirar ahora para arriba Y ahora voy a tirar para abajo otra vez Entonces así supongo que... Que no, no, no funcione A ver, tengo que intentar hacerlo mejor Así a lo mejor ¡Oh, sí, Dios! Mi idea ha funcionado Simplemente que no lo había dibujado bien Por alguna razón ¡Oh, fuck! Vale, esta bomba va a caer Dentro de este agujero Y va a explotar Si dibujo cualquier cosa Sí, efectivamente morimos Vale, creo que una buena idea Sería intentar hacer Una pequeña línea para acá Luego dar una vuelta Y así... ¡Ay, mierda! Lo que decía A lo mejor haciendo esto ¡Ay! O incluso simplemente haciendo esto ¡Ah! ¿Pero entonces qué tengo que hacer? Vale, un momento No, 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 espera Espera, puede que sea idiota Puede que sea idiota Voy a hacer esto Luego voy a hacer un palo por aquí Y ahora voy a dibujar por este lado Así ¡Madre mía! ¡Qué listo que soy! Claro, es que yo como que Intento hacer figuras O líneas un poquito básicas Pero no Tenemos que utilizar nuestra imaginación Por ejemplo Ahora el ninja vaquero este Nos va a tirar un Kamehameha Por la puta cara Y depende de nosotros Intentar defendernos A ver, voy a intentar hacer Un pequeño No, no, una pequeña línea por aquí Y voy a hacer una figura Un poquito rara Hago por esto Y ya está Y no me matas Y es que... Todo es pensar Todo es pensar Tenemos que ser creativos Con las herramientas que nos dan ¡La madre! ¿Qué? Vale, parece ser que un tío Con un mazo gigante Va a intentar matar a un tío Que va en silla de ruedas Esto se está yendo de la madre Vale, pues creo que voy a dibujar Una pequeña línea por aquí Luego voy a hacer esto Para que no me pueda matar ¡Oh, sí! Vale, vale Ahora estoy empezando a desbloquear Todas las células de mi cerebro Que llevaban años sin funcionar He hecho células Quería hacer neuronas ¿Lo veis? Es que no me funcionan Ella necesita tu ayuda Perfecto, sin problema Vale, voy a dibujar una pequeña línea por aquí Luego voy a hacer esto Luego voy a hacer esto Y ¡pum! ¡Vaya está! Vale, creo que me ha pasado A lo mejor tenemos que hacerlo Un poquito menos creativo A lo mejor haciendo esto por aquí Y luego esto por acá ¿Pero cómo? Vale, tengo una idea A lo mejor si hago una línea por aquí Y luego hago otra capa por acá Y luego otra capa por acá Así hago que esta línea sea tan grande Que no le llegue a dar a la tía ¿Verdad? ¡Cómo! A ver, espérate Voy a hacer esto un rato Ahí está ¿Cómo? Vale, así ya está ¡Madre mía! Así, así ¡Oh, sí! Vale, vale Simplemente tenía que pensar un poco Es que no pienso nada, tío Es que no pienso nada ¿Cómo podré salvarlo? Vale, ahora mismo este tío Está encima de un globo O algo Si quiero pensar que es un globo A lo mejor es una bolsa Por lo cual voy a ver Vale, me explota en el globo Y a mí mismo Por lo cual a lo mejor Me sale rentable hacer esto así ¿Verdad? No, no me sale nada rentable A lo mejor haciendo así Vale, tirando un poquito para abajo Muy, muy cerquita de ellos ¡Ah, sí! ¡Oh! Vale, a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Tengo una erigida idea Voy a hacer un palo por aquí Luego otro palo por aquí Luego otro palo por aquí Luego otro palo por aquí Y ya está ¡Perfecto! ¡Hermano! ¡No! ¡Eso no tiene ninguna lógica, tío! A ver, un momento A lo mejor si hago esto así ¡Ah, pues sí! Se ha funcionado Y eso que no he dibujado completo Se me ha parado el ratón Bueno, bueno, bueno Yo me conformo Yo me conformo Vale, esto creo que es más fácil De lo que parece Simplemente tengo que hacer Una pequeña cúpula Para proteger a este tío Y luego hago esto ¡Madre mía! ¡Qué listo que soy! Ahora este avión va a tirar una bomba Simplemente hacemos esto por aquí Y... ¡Un momento! ¡No era una bomba solo, capullos! Vale, así creo yo Que en la madre que me parió Vale, espera Tengo que intentar hacer Que las físicas jueguen a mi favor Y entonces si hago esto Si hago esto ¡Perfecto! ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Sí me gusta, sí me gusta Un tío con un mazo súper grande Va a matar a un tío que está sentado Yo ya no entiendo este juego Pero bueno, sin problemas Vamos a hacer esto Mirad Vamos a hacer un poquito por acá ¡Mierda, no! Quería hacer algo creativo, ¿vale? Y que fuese completamente espontáneo Pero no me ha salido ¡Hala! Ya está ¿Qué pasa con tu martillito? Muy bien Nivel 30 Y ahora mismo tenemos un pequeño crossover, ¿eh? Porque ahora tenemos aquí Al lado de las dos balas de Super Mario No sé yo si esto es muy legal Pero bueno No voy a pensar en eso Yo solamente voy a jugar Vale, si dibujo una simple línea Vamos a ver Me revientan Que flipas Van a toda velocidad Vale, a lo mejor sale rentable hacer esto Exacto Es que va muy rápido Vale, a lo mejor tengo que hacer esto por aquí Luego tirar para arriba Y así las paro No, no las paro para nada A lo mejor cubriéndolo por completo Y haciendo Así, así, ¿vale? ¡Joder! Vale, un momento Voy a intentar poner muchas líneas por acá A ver si así hacemos fuerza No hacemos fuerza, tío Vale, voy a intentar hacer como una pequeña palanca por acá ¡No! Vale, aquí los niveles están empezando a poner muy serios Y muy difíciles, ¿eh? Me estoy dando cuenta Vale, vamos a hacer esto por acá Joder, es que no puedo A ver, a ver, a ver Me estoy perdiendo de algo y no tengo ni idea A lo mejor tengo que intentar hacer que esto no se me acerque nada a mí ¡Ello, no funciona tampoco! Voy a hacer simplemente un palo y lo voy a tirar para acá ¡Oh! ¡Espera! ¡Ha funcionado! Hermano, yo he llevado aquí probando varios dibujos, ¿eh? Porque estaba súper enfadado Y al final simplemente haciendo lo más siempre he ganado Yo no entiendo, la verdad A veces la vida da sorpresas ¡Oh! Tenemos que ayudarle a salir ¿Cómo vamos a sacarle de aquí? Va a estar radial Por lo que veo viene y lo mata Vale, va dando muchas vueltas A lo mejor si hacemos una pequeña cúpula Así No, sí Sí, sí que lo mata, tío Vale, vale, tengo que pensar A ver, esto es un poquito más serio La radial esta va a ir dando vueltas sin parar Da igual, lo que hagamos va a dar vueltas todo el rato A lo mejor lo que tenemos que hacer es intentar bloquearle el paso Pero claro, ahí está lo complicado Vamos a intentar hacer esto ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! Esto me pasa por pensar un poquito, un poquito, un poquito nada más Muy bien, ahora tenemos que ayudar a esta señora Que por lo que veo va a ser disparada por ambos lados Ok, vale, tengo una idea Hasta ahora he dibujado simples líneas Pero ¿qué pasaría si empiezo a dibujar cosas un poquito más complejas? Como por ejemplo, dibujar una pequeña cúpula Que al mismo tiempo bloquee las balas Por ejemplo, aquí, claro, no, tengo que hacerlo un poquito más grande Porque si no, no le da en la cabeza Tengo que pensar un poquito en las físicas del juego Ahí está, vale, todavía puedo construirlo mucho más alto Claro, pero en el momento en el que le toque Un momentito, ya muere Tenemos que tener mucho cuidado con eso Vale, así, ¡perfecto! Vamos a ir creando líneas un poquito más interesantes Vale, tenemos que detener el portal Vamos para allá Vale, no podemos pararlo todavía ¿Cómo hacemos esto? A lo mejor esto... ¡Oh, Dios! Lo he hecho completamente sin querer, ¿eh? No tengo ni idea de lo que he hecho Pero ha funcionado, así que por mí, perfecto Superman necesita tu ayuda Por alguna razón hay un alien que tiene una espada gigantesca La gente que ha hecho este juego no sé lo que se ha metido Vale, a lo mejor haciendo unas pequeñas líneas por aquí Luego cubriendo esta espada Y luego yendo por acá Y yendo por acá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me lo ha quitado todo? No puede ser, espera un momento Me cago en todo que me lo intentan quitar Vale, así, ¡perfecto! ¡Muy bien, muy bien! Así no se puede mover la espada y hemos ganado Vale, parece ser que tengo que proteger a esta familia O bueno, a esta parejita, mejor dicho, que no sé hablar Y este tío, por alguna razón, tiene una espada de 40 metros A ver, calculando al ojo, no sé si eso son 40 metros Pero no importa Voy a intentar hacer un gran pico aquí para matarle Y luego voy a hacer esto por acá Y voy a protegerlo mucho ¡Hermano! ¿Por qué me ha quitado esa línea? No entiendo, ¿eh? ¿De verdad? Vale, así, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Lo hemos conseguido superar Pilla al ladrón, ok Muy fácil Simplemente tenemos que hacer esto por acá Y esto por acá Un momento, ¿qué? No ha funcionado Vale, vale Parece ser que tengo que hacer que esta persona se acerque mucho al ladrón Vale, pues para eso creo que sería buena idea Hacer un pequeño cono, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Qué listo que soy! ¡Oh shit! Vale, parece ser que estos pequeños pinchos van a matar a mi pobre científico No lo vamos a permitir Vamos a hacer esto Vale, creo que voy a tener que poner la línea por aquí ¡Ay! Ahí están Las físicas se buguean Así que ganamos, ganamos Ahora parece ser que estamos atrapados en una costera Donde un motorista ninja vaquero Nos va a intentar atropellar con una moto Cada nivel que pasa, este juego tiene más y más sentido Ok, vamos por acá Vamos a intentar cubrirlo ¡Me cago en la madre! Vamos a intentar cubrirlo mejor A ver, un poquito más así Vale, creo que a lo mejor haciendo varias líneas por acá Podremos hacer que esto funcione ¡No! Vale, vale, tengo una idea A lo mejor si dibujo una línea directamente desde aquí A la palanca ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ok, vale, parece ser que tenemos un yunque de 10 toneladas Y aquí a los alrededores, en las esquinas Tenemos pinchos Muy bien, vamos a tener que hacer un poquito de palanca Por lo que veo Vamos a intentar cubrirle Y vamos a hacer esto por acá Para que el yunque se vaya para un lado ¡Me cago en la madre! Vale Tengo que pensar un poquito mejor Voy a hacer esto por acá Y si lo meto entre las líneas negras A lo mejor hacemos palanca ¡Ahí está! ¡Qué bien que se buguean las físicas! ¡Ostras! Un momento, vale Esto se pone serio, ¿eh? Nivel 40 ¡Ojito! Ya hemos llegado, ¿eh? Dale like si quieres llegar al nivel 50 Vale, vale, esto es muy fácil, creo yo Simplemente tenemos que dibujar esto por acá Y no Vale, nos da con la bala, es cierto Vale, por lo cual creo que tenemos que dibujar la línea por aquí Y luego esto por acá ¡Ay, no! Claro, pero es que toca mi línea ¡Fuck! Vale, a lo mejor tengo que dibujarla un poquito más hacia arriba Ahí está ¡Y! ¡Ay, no! Es que se mueve todo, tío A ver, ¿cómo podemos hacerlo? A lo mejor dibujando una pequeña pared por aquí Así ¡Así! ¡No! ¡Man, no, por favor! Tengo que intentar salvar a mi colega Vale, así Así creo que sí, ¿eh? Así creo que no ¡Oh! Un momento, vale Tengo una idea Tengo que hacer una línea por aquí Luego dar la vuelta Luego dar la vuelta otra vez Y poner muchas líneas aquí para que no se caiga ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Es que soy un genio ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! Que tengo ganas, que tengo ganas A ver ¿Qué va a pasar aquí? ¡Hola! ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? Vale, creo que tengo que hacer simplemente una línea por aquí, ¿no? Que se me ha bokeado el juego Pero... ¿Qué? Hermano, no entiendo nada de lo que ha pasado, ¿eh? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que estos dos se unan o algo así Hermano, te juro que no estoy entendiendo nada ¡Ah! Vale, vale, vale Creo que ya lo entiendo Tengo que venir por aquí Luego hacer una pequeña línea por este lado Llegando a este pequeño círculo Luego doy la vuelta otra vez Y así ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿No ha contado? Espera, espera, espera Un momento, un momento Aquí está pasando algo y no me estoy enterando Ahí está ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, vale Ya lo entiendo Tienen que llegar a chocar las dos tazas Me acuerdo de dar cuenta que tengo una chaqueta al revés, hermano Soy idiota Vale, vale Creo que ya lo entiendo Tengo que hacer esto por acá Luego hacer esto por aquí Y así Como un corazón al revés ¡No, tío! ¡Pero llegar! Vale, vale, vale Solamente me queda una opción Y es hacer esto por aquí ¡Y perfecto! Ahora sí que sí Vale, vamos por acá Tenemos que proteger a este pequeño individuo De este maldito dragón Vamos a hacer muchas más líneas Ahí está ¡Y dragón, te vas a comer tu bola por la boca! Tenemos que matar a Godzilla ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo una idea Voy a hacer un gran pico por acá Ahí está ¡No! Vale, ¿cómo voy a poder hacerlo? ¡No! A ver, a ver, un momento No entiendo ¡Oh, sí! He bugueado el dibujo Y lo he matado No sé cómo Pero nosotros seguimos hacia adelante Va, este es facilísimo Simplemente tenemos que dibujar una línea por aquí Otra línea por acá ¡Y piripam, pam, pam! Salvado Solamente quedan cinco niveles para llegar al nivel 50 Mucho ojito porque ahora en el nivel 45 Nos encontramos con Goku Enfrentándose creo que a Vegetta Si no recuerdo mal Vale, creo que esto es bastante fácil Simplemente cubrimos un poco Matamos a Goku con una maldita línea ¿Cómo vamos a matar a Goku con una línea? Vale, a lo mejor tenemos que cubrir el Kame Kameha Un poquito mejor por acá Y tenemos que hacer esto por aquí Para hacer palanca Y que ya no se pueda matar a Goku ¡Cuatro niveles! ¡Nos quedan cuatro niveles! Vale, tenemos que ayudarle a disparar Vale, esto creo que es muy fácil Vamos a hacer una pequeña línea por acá Vamos a hacer otra por aquí Y otra por acá ¿Cómo? Un momento que no he entendido Espera ¡Ah! Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Tenemos que dibujar una línea en la cuerda del arquero Ahí está, vamos allá ¡Y pumba! ¡Uh, qué guapo! Van cambiando las mecánicas Parece ser que un tío está cagando Y hay otro ninja vaquero con una espada No entiendo nada de esto Pero bueno Creo que ya sabemos un poquito lo que hacer Es una pequeña plataforma por aquí Lo cubrimos ¡Y pumba! ¡Se buguea, se buguea! ¡No, no! ¡Espera, espera! Vale, vale, vale Pensaba que el palo iba a matar a mi personaje Todo bien, todo bien, todo bien Vale, necesita tu mano ahora mismo ¿A qué te refieres? No entiendo esto ¡Ah, vale! Ya entiendo Parece ser que estas dos radiales Van a cortar la cuerda En la que mi personaje ahora mismo está agarrándose Vale, creo que esto es bastante fácil Simplemente hacemos esto por aquí ¿Y qué? ¡No! Vale, vale Tengo que hacer la línea un poquito más larga No tengo que tener miedo Alargar un poco las cosas Ahí está ¡Pero por qué se buguea! No, no, espera, espera, espera Esto no tiene sentido, ¿eh? Esto no tiene ningún sentido Se supone que... ¿Pero qué? Hermano, hermano, hermano Un momento, un momento, un momento A ver, a ver, a ver Hacemos esto por acá Y ya se... ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido esto, de verdad A ver, se supone que yo ya estoy salvando a mi personaje ¿Por qué no me dejas salvarlo? ¡Es que se buguea, tío! Vale, escucharme A lo mejor tengo que hacer esto por acá Y esto por acá Para que no se acerquen Joder, es que no puedo Vale, voy a intentar dibujar muchas líneas por aquí Para que no se acerquen ¡Oh! ¡Ha funcionado! Un momento, un momento Que se acercan, que se acercan Vale, no, gano, gano, gano Vale, sí, 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 he ganado, he ganado Perfecto Vale, ahora tenemos que salvar a este ninja De ser asesinado por estas espadas Pues entonces es muy fácil Utilizamos la técnica De la cúpula Pero esta vez con muchas rayas Y me lo quitan todo Porque a veces este juego se buguea, tío No entiendo nada Ok, espadas quitadas Ahora los lobos quieren venir a por mí No pasa nada, no pasa nada Lo cubrimos todo por completo ¡Y ya está! ¿Qué pasa, lobos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Madre mía, esto es muy fácil Gente, os voy a hacer una pregunta ¿Queréis conocerme en la vida real? Pues el 2 de noviembre Voy a estar en una firma de libros en Barcelona En concreto en el FNAC El Triangle En el centro comercial El Triangle Que se encuentra en la dirección Plaza de Cataluña número 4 Estaremos yo y todos mis colegas de YouTube Que ya conocéis Una tarde allí firmando libros Mi nuevo libro Así que espero veros a todos allí Para así poder firmaros mi libro Y poder hacer cualquier cosa Hablar un ratito Pasarlo bien Dale like al vídeo Si quieres que hagamos los siguientes 50 niveles En el siguiente episodio De este juego tan increíble ¡Y nos vemos, gente!